¡Suscríbete! 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 Runkanai ¡Vamos, que vecchi! ¡Qué espectáculo! ¡Bravi e belli! Gracias, antes de todo el maestro y amigo Marco Perrino que es el coreógrafo de esta biografía y lo ha enseñado a mí y lo hemos hecho un poco juntos y y yo pues lo he enseñado a estos chicos que son ya ayer que amigos y maestros también de otras escuelas no solo de mi escuela Mambo Rico pero también de otras escuelas y les paso a presentarles con un grupo de otros tiempos Emiliano Perruzzi Leonardo Papio de la escuela Mambo de Laia Martiano Miconi Emiliano Perruzzi Emiliano Perruzzi Un cielo dipendente Guerrino y el adoro Migliorati ¡Vamos! 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 ¡Vamos!